hola bienvenidos de nuevo voy a mostrarles unas uñas que son de tipo campana o de pato pero las voy a hacer con formas de escultura estas formas en particular se las recomiendo mucho porque son muy fuertes no se les van a mover tienen el pegamento tiene muy buena adherencia y como ven las pegué pero las dejé abiertas de la punta un poquito más de lo normal les estoy haciendo este tipo de uñas que no es muy usual pero si las piden las clientas yo he tenido clientas que sí me han pedido este tipo de uñas y nosotros como técnicas de uñas debemos estar preparadas para hacer cualquier tipo de punta porque pues de esta manera ustedes van a reconocerse por sí mismas porque si alguna clienta te dice a mí para hacer estas uñas sí me puedes hacer estas claro que sí entonces ustedes mismas se van a autorrecomendar siempre para un futuro porque si una clienta va ahí y te dice quiero estas uñas y ustedes se las hacen porque ustedes están preparadas por ejemplo al hacer un tipo de uña campana porque no no es algo así muy común que tengamos tip tipo campana pero si ustedes saben cómo hacerlas con forma pues no va a haber ningún problema y cuando a sus clientas alguna amiga quiero hacerme uñas con quien irá pues ve con esta muchacha ya te se va a hacer de todo de todo el tipo de forma que tú quieras con flores sin flores de colores tiene muchos colores porque yo las he escuchado por eso se los digo estoy utilizando la colección rainbow gum de fantasy nails y pues aquí no necesito explicarles mucho ya ven cómo estoy poniendo los colores estoy poniendo diferentes formas estoy marmoleando y estoy respetando los lados que se va yendo de una forma la campana les quiero mostrar en este mismo vídeo cómo ustedes pueden cambiar de una punta campana a una punta estileto porque cuando ya es hora de cambio de diseño me pasaba cuando yo empezaba a hacer uñas a mí me daba la verdad me daba miedo fue cuando me decían ay quiero un cambio de diseño y yo así como que como voy a cambiar todo lo que puse que voy a hacer y es normal que tengamos como ese temor y se los digo porque en los últimos comentarios que he recibido de mis vídeos he visto que me han dicho que son muchachas que están empezando y pues aquí en mi canal van a recibir pues toda la ayuda que se pueda y por eso les estoy haciendo este vídeo también para que vean cómo cambiar este tipo de uña pero primero la voy a decorar muy sencillo porque ya la base tiene demasiados colores y como que volver a saturar encima con piedras pues se perdería ya se miraría demasiado y aquí estoy poniendo nada más cadena unas piedras a las que color cristal las que puse en el dedo medio son la primera es número 30 ya después fui 16, 12, 17, algo así y aquí nada más estoy dejando caer la cadena y así nada más la pego y así es como queda este diseño ya puse el gel y con el lámpara hagan de cuenta que su clienta se fue y regresó y quiero que me cambies el diseño quiero que me cambies a una punta estileto porque estas uñas ya me molestaron porque son muy gruesas voy a utilizar esta punta la única razón por la que yo utilizo el pulidor es para si limo las uñas a veces cuando son muy largas y quiero coger pronto pero más bien yo la utilizo para cambio de diseño esta punta que ven es extra coarse que quiere decir que es muy agresiva en su gran pero si ustedes no tienen mucho mucha práctica en la en el uso de la pulidora pues no les recomiendo que compren esta les recomiendo si aprendan empezando pueden utilizar una fina o una mediana va a ser el mismo trabajo porque es plana arriba y va a ser el corte ya que si tienen más experiencia pues entonces si esta punta aquí estoy haciendo los cortes haciendo como una B no tan delgadita como va a quedar sino un poquito más grande para que cuando limemos con la lima de mano quede del ancho perfecto porque si la cortamos de más vamos a echar a perder esa uña ahora cambié la punta por esta que es de seguridad yo la compré esta en Born Pretty Store y tengo un cupón por si quieren comprarla envían a todo el mundo con envío gratis y se los voy a dejar el enlace y el cupón que yo tengo para que si desean comprarla y a mí no me están pagando por hacer promoción yo nomás les quiero ayudar ahora que ya corté las uñas como ven hice un cortecito en la punta con la lima miren aquí corté el pico porque me gusta el estileto pero no me gusta que esté filoso entonces lo corté y así es como queda y ahora nada más voy a poner esta flor que hice con los mismos colores y voy a poner un poco de piedritas el pulidor que yo utilizo es de cupainc.com ya tengo como dos años con él y me sigue funcionando como al principio aquí si ustedes quieren hacer un corte aquí les va a quedar como una coffin más cortita así que hay de muchas maneras que ustedes pueden cambiar su ser de uñas por eso yo es la única razón que tengo mi pulidor para los cambios de diseño es porque al principio yo batallaba demasiado con la lima de mano así que sí es indispensable para este tipo de trabajos espero les haya gustado este diseño les haya sido útil es un gusto para mí compartir con ustedes y leer sus bonitos comentarios que me dejan nos vemos pronto bye